Este sábado en México, varios vehículos y dos casas de autoridades fueron atacados por indígenas mexicanos en forma de protesta en contra de las medidas de fumigación que se realizan en San Andrés Larraínzar, ubicado en el estado de Chiapas. La manifestación la lideraron un grupo de indígenas que pretendían evitar una brigada de desinfección contra el mosquito del dengue. Se estima que en Chiapas, 26 de 124 municipios se oponen a la fumigación argumentando que de esa manera se propaga la COVID-19. El alcalde Teodulfo Pérez Hernández explicó que aunque siempre se le notifica a la comunidad de este tipo de brigadas, esta vez fue distinto. Nunca hemos tenido conocimiento o no hemos tenido notificación alguna por parte de la gobernación o de la Secretaría de Salud, pues desgraciadamente ayer un grupo de gente realmente salieron del control. Durante las protestas se quemaron patrullas de policía, automóviles particulares, dos ambulancias y dos propiedades, una del alcalde y otra de un funcionario municipal. Con armas y con piedras se les obligó a los funcionarios que iban a cumplir con la labor por abandonar las herramientas que luego fueron destruidas.